Fue hace 20 años cuando la empresa china Huawei llegó a Brasil. Como en todo el mundo, imprimió en el país suramericano su sello de alta tecnología en infraestructura de telecomunicaciones. Huawei, una de las marcas más innovadoras del Orbe, brinda a Brasil soluciones de red fija, que incluye transmisión, fibras ópticas, redes inalámbricas comúnmente conocidas y ahora los nuevos proyectos de 5G. Huawei trae en sus equipos más de un tercio de la comunicación de todo el mundo, incluso de Brasil. Hoy estamos presentes en el día a día de los brasileños y muchas veces ellos no lo saben. Las torres de celulares, la tecnología 2G, 3G, 4G, 4G Advanced y el 5G, redes de fibra óptica que llegan a las casas de los clientes como la banda ancha, desde las primeras redes en ADSL, que entregaban velocidades de 5M, que se ha convertido en una de las empresas más importantes de la industria de la electrónica de consumo. Como lo marca su filosofía de un nuevo mundo totalmente conectado, la empresa china provee tecnología de información con una línea de servidores y centros de datos que acompañan esa infraestructura. Tiene entre sus planes incorporar en Brasil su venta de celulares y relojes. Además de sus estándares de calidad, Huawei mantiene una fuerte ética en todos los frentes, a fin de hacer perdurable su contribución a las sociedades, como la brasileña. Brasil es un desafío para todas las empresas, especialmente para las multinacionales. Y Huawei es extremadamente compatible con todas las leyes, y diría incluso más allá de lo que exige la ley. Huawei tiene una política muy fuerte y muy agresiva sobre el respeto por las leyes, no solo las leyes laborales, sino las fiscales y ambientales, y las principales normas contra la corrupción y la privacidad de la información. Cada empleado de Huawei, cada tres meses, se recicla en política anticorrupción, y estamos bien capacitados en esta situación. Asimismo, Huawei apoya a las alcaldías en la gestión de seguridad pública, y con fibras ópticas submarinas por donde pasa la conectividad de Brasil. La empresa china ha instalado fibra óptica en el río Amazonas, gracias a lo cual la gente logra atraer la conectividad deseada. Hoy, la inclusión digital que era tan hablada, pasa por los equipos de Huawei. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. La de la oficina en Río de Janeiro, Brasil,